En este último tiempo han incrementado sustancialmente a los clubes de adultos mayores en la comuna, entidades que instan a la participación y a continuar sus vidas en comunidad, incrementando la convivencia y la amistad. Es por ello, ya a raíz de los variados requerimientos y solicitudes emanadas a la alcaldía, el Edil San Antonino Marbera Castro, mediante la Dirección de Desarrollo Comunitario, encomendó la misión, aunque fuese con poco presupuesto, de edificar las primeras sedes de clubes de adultos mayores. En tanto, el Director de Desarrollo Comunitario, Manuel Vidal, quien fue el responsable de la construcción y manejo del presupuesto, manifestó la necesidad de los adultos mayores de años que se materializó en este 2011. Se contrató una empresa que empezó a armar esta sede en diferentes sectores de la comuna. Hoy día ustedes han visto y han apreciado lo contentos que están los dirigentes con este aporte. Esperamos de aquí a un mes más tener finalizado este espacio y que efectivamente se transforme en un espacio de desarrollo y crecimiento para los adultos mayores del sector. La construcción de las nuevas sedes se llevaron a cabo por medio de la contratación de una empresa en la cual se asignaron los recursos destinados, y que hoy estos adultos mayores disfrutarán. Quien también se manifestó por este gran paso para estas agrupaciones fue Victoria Jorquera, representante del Club Adulto Mayor de Cantera, quien expresó que para todos ellos es una inmensa alegría tener esta nueva sede. Una inmensa alegría de haber tenido esta sede, porque la estábamos pidiendo hace tiempo, no teníamos, no lo pasábamos muy bien en la sede donde estábamos. Entonces ahora es una cosa que a nosotros, a todas las socias, todas las socias están sumamente contentas y agradecidas de todas las autoridades que lo han ayudado. Inmensa felicidad para ellos que estaban incómodos en sus puntos de reunión, pero que ahora tienen sede totalmente distinta y placentera. Finalmente, María Pereira del Club de Adulto Mayor Vida Nueva indicó su gratitud con este gran regalo en vísperas de Navidad. Nosotros estamos felices, además que llevamos solamente un año nosotros. El 19 de noviembre recién cumplimos un año, y hemos logrado hartas cosas, usted ve, la sede, todas las... ¿La alimentación? Todo, todo. Años de espera que claramente valieron la pena para estos clubes de adultos mayores de la zona que ahora cuentan con su remozado lugar de encuentro. Gracias. 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 Gracias.